En representación de Nicaragua, el chef y estudiante de la carrera de Ciencia y Tecnología de los Alimentos de la Universidad de Ciencias Comerciales UCC, César Choizel Pralín, participará en el segundo encuentro de gastronomía saludable, que se realizará entre el 10 y el 15 de junio, en la ciudad de Paraná, Entre Ríos, en Argentina. En el encuentro participarán más de 25 chefs que mostrarán sus recetas gastronómicas y étnicas de sus países. ¿Cómo lograste este viaje? Con mi propio esfuerzo y con el apoyo de mi familia, con el apoyo de UCC y con MEMA en el Mercado Roberto Buembes. ¿Qué esperas en este viaje? Primeramente, yo espero lucir a Nicaragua, a como es una patria bella, muy, muy vasta, con lagos, volcanes, con extensa gastronomía, que nosotros no sabemos, pero también hay gastronomía saludable en nuestro país, y potencializar el talento joven. Indio Viejo y Buñuelos serán parte de los platos típicos que César cocinará durante el encuentro. Platicando, hablando con especialistas y con familias que padecen de celiacía, diabetes, hipertensión, esos platillos nicaragüenses son aptos para que ellos los consuman. La gerencia y comerciantes del Mercado Roberto Buembes apoyarán a César con distintas artesanías representativas de Nicaragua, que serán exhibidas en el encuentro. Que sepan que en nuestro país, verdad, hay comida muchísima variada, hay mucha artesanía que nos representa, somos un pueblo hermano, trabajador, luchador, que siempre está de la mano con todos los países de Latinoamérica, en medio, verdad, de que nuestra limitante económica, pero tenemos un gran corazón para apoyar y respaldar, y esperamos que apoyen a César, que nos representa como Nicaragua, para que salgamos adelante. Para César, la formación en la carrera de Ciencia y Tecnología de los Alimentos de UCC le ha permitido fortalecer y adquirir nuevos conocimientos sobre la comida saludable. Es muy importante que los jóvenes, los muchachos, muchachas, incluso las personas que trabajan y que estudian ya adultas, sepan que existe esta carrera en UCC y podamos tener una mejor alimentación, valga la redundancia de cualquier tipo de comida que consumamos. El segundo encuentro de gastronomía saludable concluirá el 15 de junio con una cena buffet, donde se mostrarán comidas típicas como nacatamales, puñuelos y dulces típicos nicaragüenses. Para UCC les informó Carla Valverde.